buenos días bendiciones para todos como están bendecido día espero que estén bien ay dios mío yo odio quitarme esta cartera cuando yo la traigo a enganchar entonces yo yo me entonces yo lo que hago es que me la cruzó me pongo el cinturón y la paso para acá y me quedo bien enredar bueno mi amor y cómo están cómo les va que han hecho yo aquí en mi en mi acostumbrado rotuteo de los días de todos los días bueno no de todos los días porque ya no es de todos los días ay santísimo y cómo están cómo le ha ido yo yo vine vine a traer allí al trabajo y y aproveché para venir a mi tiendecita compré unas cuantas cositas y yo no sé por qué que yo tengo ese problema de que yo yo no tengo niños chiquitos o sea en el sentido muy pequeñito porque que echa que echa una biblia que echa una biblia y que echa no no es que está y que está jugando muñequita y eso ya ella tiene su muñequita pero esa señorita que chita maría la de fleca y después yo dije ya yo opté por no comprarle juguetes a que echa que echa juega con ello un día y después lo 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 tira lo olvida entonces pero yo me he quedado con eso de cuando yo veo muñeca o veo cosas así la compro michelle la hija de tiffany mi sobrina mi sobrinita pequeñita la nieta de morenita mambo está bien pequeñita y yo yo le he comprado cosas y yo pensaba cocina pero yo no tenéis ay no el día está nublado nublado pero como nublado de frío pero de que yo entró este carro se me mete un calor con todo esto trapo arriba no lo soporto chicas aquí estamos en el dólar tri el line no había venido nunca un dólar tri donde era que tú lo veía ella me dice el que tía yo no me ha visto dólar tri en los vídeos y yo dije a po ven camina que te voy a llevar para un dólar tri y aquí estamos si uno va a hacer un cumpleaños es aquí o una claro mi amor si mira aquí está todo de todos los colores antes y por haber mantel y todo claro a un dólar todo es a un dólar sobrina para comer pop con te lo voy a llevar me imagino para qué no puedo contigo la suerte que ve movie adiós la suerte que ves mi amor ay mire esos daditos para el niño que hay mar tan chulo así a jire que le gusta tanto inventar mira para que él juegue ay mira eso una mesa de de cómo que se llama de billar qué chulo eso es pintura sí está mala son moldecitos yo no puedo contigo pero qué se puede hacer vamos a seguir para que veas por allí aquí hay muchas cosas de hacer manualidades y de que allí le digo yo ay dios mí mira toda esa cosita allí se encuentra con con estas este sitio para manualidades ay mira eso mira eso mira eso es antiestrés bueno seguimos y parámonos ay míralo hay lápiz que en griequería para que echa a míralo aquí que no tienen ello para trabajar en la casa ay pero sí que punto es esa dios mío y qué punto bueno pero imagínate cretó un dolarcito que cuesta ella tiene yo creo que de colores allá que en grie el otro día andaba buscando un lápiz y no lo encontró ay no puedo contigo niña mira qué chulo tan eso cual le cojo de eso mejor mira aunque eso eso la pique son así de que dibujito normalmente no sirve a bueno pues entonces no lo cojo dame cogerle dos uno para uno y uno para el otro y qué es eso será un sacapunta ay sí es un sacapunta verdad ay qué chulo está y no habrá de mini paquete ay yo no puedo bueno déjame llevarle esto esto y esto dos lápiz porque andaban buscando para pintar los vasos para pintar los vasos se ve que chiche ay mira esos carritos ay mira esos carritos que chulo mira chiquitico ay son 5 5 que ay aquí cuesta 5 dólares ay no no y dice 3 allí dice 5 y estos carritos son a hay pequeñita de eso mmm no creo que no no que ni tiene demasiadas cosas a mí nada más coge el sacapunta y los lápices alfombra ay mira esa alfombra es una alfombra ay conchón me cayó y eso cuesta un dólar no eso cuesta 5 ah no bueno line vámonos tú quieres seguir viendo si y es verdad ah pues vamos para allá pues bien chicas y aquí estoy después de haber dado un leve rututeo por ahí eh nada vine aquí a arreglarme los los pies con el line mis amores miren estamos aquí haciéndole piedicores ven ven dile a la muchacha lo que nos estamos haciendo hola muchachas el día de hoy nos vamos a hacer los pies y ahora el line le está haciendo los pies a mi mamá y después va a ser mi turno pero antes que continúe el video lo único que tienen es darle like y activa la campanita de notificaciones que están allá abajo ay dios ay dios ah pues ya yo no tengo que decir eso porque ella lo dice todo ay muchacha eh compré unos guayos ay yo hace mucho que querí un guayo para guayarme miren ella está guay miren espérense espérense va la piernita miren muchacha aquí está el line arreglándome las patas de pollo la pata de pollo no y que ya porque en la cena de navidad hicimos la pata de pollo ah oye ahora y después en navidad hicimos pata de pollo mira que echan no mami que después que hicieron el pavo le pusieron cuatro patas de que el pavo cuatro patas oye eso ay dios mio pues bien muchacha aquí estoy que la ni me está haciendo los pies compré un guayo préstame para enseñarle el guayo eh yo miren ese guayo muchacha miren ese guayo buenísimo a mi me arreglaron los pies con un guayo así y yo dije ay pero mire el guayo pero eso corta mucho el line ay mi madre eso corta pila ay dios mio pues si eh aquí está el line haciéndome los pies miren me está quitando un callo grandísimo que tengo que estar limpiando las patas que estaban bien feas y nada ahorita me la va a pintar a veces yo no me la te acuerdas que tú no me la pintaste la otra vez porque fue también de noche pero esta vez me la voy a pintar porque pero a las siete y media que yo me tengo a dormir son las ocho y cincuenta y uno de la noche chicas miren aquí estoy ya poniéndome mi mascarilla en los pies vamos a ver cómo van a quedar esos pies ay dios mio que hecha que es lo que van a comprar ahora dime unos pepinillos y te vamos a poner esto en los pies vamos a cortarlos unidos y te lo vamos a poner en los ojos para que te duermas y después te lo vamos a quitar ajá y te lo quitamos y te lo vamos a hacer y nos lavamos los pies wow que ricura eh delicioso ay muchachas yo les quería decir que por ahí viene un viaje no es ahora mismo pero tengo que prepararme esperemos en dios que todo salga bien porque eh si todo no sale bien entonces el viaje no se va a andar por eso no no le voy a decir lo que es ni para donde hasta que ya no tenga la cosa segura porque las cosas que se hablan no se dan era verdad la idea por eso dicen dije que lo que se habla no se da yo a eso a mi nunca me ha importado porque yo se durar un año entero preparando mi maleta cuando yo voy para república dominicana ay pero le va a cortar la uña eh tu creo que es mentira el viaje de sorpresa ah yo pensé que usted le iba a decir el que es tuve de sorpresa entonces ahora dice cuando yo voy a estar no 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 yo estoy hablando de cuando yo voy no yo no voy para Santo Domingo que cuando yo voy para república dominicana yo duro un año preparando la la maleta porque voy comprando al paso al paso comprando para este viaje que yo voy a hacer si dios lo permite posiblemente a mediados de año ya yo tengo unas cuantas cosas en la maleta pero hasta que no sepan algo concreto no lo voy a decir no lo voy a decir porque no quiero comprar chivo antes de hacer un comprado como dice dicen que uno no puede comprar chivo antes de hacer corral para meterlo bueno ya el aire me terminó de arreglar los pies ahora estoy aquí en espera y después tengo que durar quince minutos con esa mascarilla que hecha tengo que durar quince minutos con la mascarilla en los pies ya son las nueve y treinta y uno y tu vas para la escuela mañana yo dime yo se que va a dar la escuela mañana bueno pues vete a acostar entonces es que quiero beber tus pies yo estoy cansada muchacha ay tengo sueño ya ay tengo mucho sueño de verdad que si mucho sueño ay dios si ustedes supieran de que me dio deseo chicas me dio deseo de un pan de barrapayán de barrapayán ay de barrapayán tengo tantos años que no me como uno yo cuando vaya si dios quiera santo domingo quiero ir a barrapayán a comerme un completo y a comerme y a tomarme un jugo de de lechosa con leche ay que rico lechosa con leche carne delicioso tengo tanto tiempo que no me bebo un jugo de lechosa ay riquísimo y más de ahí de la barrapayán yo digo de la que está en la 30 de marzo es ahí la original barrapayán la de tantos años mis amores miren esto miren esto que me trajo mi sobrinita mirenla ella jartándose ahí también ay hay una especialista jartona mirenla y ella se dio el primer el primer mordisco y miren como me trajo y que ella está fregando hoy echan miren miren mi sanguichito y con mi pie todavía metido ahí vamos a esto señores ya comenzó a nevar aquí observen aquí muñequitos de nieve a hacer mirenla wow wow Dios mío pero ha nevado o sea muchísimo porque hace media hora una hora yo salí a buscar algo al garaje entonces no estaba nevando y miren ahora oh my god que chulo que lecce que lecce que lecce